Sí, sí, la verdad que enfrentamos a Nacional, un rival grande, llevamos muchos años que no habíamos ganado ahí y que bueno, gracias a Dios pude marcar para el equipo, el equipo se planteó muy bien a pesar de las lesiones, los compañeros, pero bueno, lo más importante es que alcanzamos ese objetivo y llegar a la final, ahora estamos a un pasito importante, ojalá Dios le plazca nuevamente la novena estrella va a ser difícil, pero con esfuerzo, dedicación y todo el mundo metido en el cuento podemos lograr ese objetivo.